Música Persona como parezco, no lo soy. A veces la gente entiende que soy mala persona, pero no, lo que me gusta es decir las cosas claras. No tengo medias tintas. Entonces, dice la palabra de Dios que a los tibios el Señor los vomita. O es caliente o es frío, o está o no está. Pero tibio no, tibio no. Yo le doy gracias a Dios que tengo tanta gente que me quiere y tanta gente que sé que no me quiere. Y qué bueno, porque no todo el mundo tiene que quererme. Eso lo tengo claro. El que tenía que quererme ya lo hizo, es Cristo, y Él me aceptó como su hijo. Y ya, lo demás es Monte, Cacata y Culebra. Así de simple. Silvia González Sierra, saludos. Buenas noches, bienvenida a En Vivo. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Saludarte y saludar a todo el que nos sigue, todo el que nos sintoniza. Hay gente que nos ve tanto en República Dominicana como en el extranjero. Mucha gente nos ve porque nos vemos en Estados Unidos también, no solamente a través de las plataformas, sino a través de un canal específico que nunca recuerdo, pero esa es la verdad. Ya soy un señor de daña, me hay que llevarme despacio. Silvia, ¿representas en estas elecciones del próximo 19 al Partido Reformista Social Cristiano? Así es. Y la circunscripción número uno. Del Distrito Nacional. Del Distrito Nacional, de aquí, de donde estamos. Así es. Vamos a empezar diciéndole a la gente, ¿cuáles son esas demarcaciones? ¿Cuáles son esos barrios que conforman la circunscripción número uno del Distrito Nacional? Que yo no me lo sé. Bueno, te pudiera mencionar, son 37 sectores que tiene la circunscripción número uno. Dime cuatro o cinco, entonces. Del Distrito. Y sin embargo, de esos sectores se desprenden subsectores. Es muy claro mencionarlo, porque, por ejemplo, tenemos Naco, pero tenemos la Yuca de Naco, que es un subsector del sector de Naco. Está Bellavista, Cacicazgos, el Ensanche-Quizqueya, está El Millón, Los Prados, Zona Colonial, los kilómetros de la Avenida Independencia. O sea, la circunscripción número uno del Distrito Nacional está limitada desde la Avenida Kennedy hasta el Malecón y desde la Avenida Luperón hasta el Río Sama. O sea, que todos los sectores que comprenden esta jurisdicción, en todos estos sectores, van a votar tres en la casilla número cinco por Silvia González. Luperón. Hasta el Río Sama. Río Sama, o sea, ya la Máximo Gómez. Así es. Y desde la Avenida Kennedy. Perdón, la de allá abajo del Malecón. La George Washington. La George Washington, pero que cambia de nombre. No me acuerdo, pero cambia de nombre. Allá, 30. De Mayo. La 30 de Mayo es aquí. Es aquí. Es la de allá. La de donde está la Avenida del Puerto. La de la Avenida del Puerto. No recuerdo cómo se llama. Pero eso es un sector muy... O sea, es muy grande la circunscripción número uno. Es así. ¿Y cómo se puede hacer? ¿Tú no duermes haciendo campaña? No. ¿Cómo te puedes mantenerlo sana, coherente y demás? O sea, porque para poder trabajar todas estas circunscripciones y que la gente te conozca, que sepa quién eres, que tus aspiraciones, es mucho trabajo. Es un arduo trabajo, pero yo siempre digo que cuando a uno le gusta lo que uno hace, eso no es trabajo. Yo tuve vinculaciones en política desde muy joven. Yo siempre hablo de ese gusanito que uno tiene desde muchísimo más joven, porque ya yo tengo 15 años en el Partido Reformista. Estuve desde grupos y movimientos, como también desde la Presidencia Nacional de la Juventud de mi partido. Me dediqué a hacer un trabajo nacional por mi organización política. Yo siempre hablo del gusanito. Unos lo tenemos como políticos, otros como comunicadores. El galeno, el médico de verdad, también tiene ese gusanito. Entonces, todo lo que uno vaya a hacer en la vida debe a uno gustarle. Porque todas las profesiones que vayamos a desempeñar requieren un esfuerzo, no es solo la política. Ahora bien, el político es político 24-7. Es político en todo momento. Ese teléfono no para, no importa ahora, no importa 11 de la noche, no importa 6 de la mañana. Y estamos haciendo el trabajo. El que vive en la comunicación es igual. Hay un choque y se para ahí adelante. Y viene caminando a ver a quién puede ayudar y qué hay que reportar. Y se le enciende esa curiosidad por saber... La policía tiene cuatro parados. Nosotros no paramos a chequear en el 90. Saludos. Soy de la prensa. Es así. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Es así. Entonces, estamos haciendo lo que debemos. Me voy a sentar aquí a tu lado, con tu permiso. Puede. Mira, a mí me gustaría que hablamos de la juventud. Yo decía hace un momentito, antes de iniciar esta conversación contigo, que a mí me dio pena la reunión de ayer. Porque, primero, fue para decir lo mismo. Segundo, se notaba tanta hipocresía entre los líderes políticos. Un grupo de viejetes que no termina de darle paso a la gente joven. ¿Qué pretendes tú? ¿Qué te gustaría que pasara con los jóvenes que están en política y con los jóvenes en sentido general? Sobre todo en un país donde a los jóvenes les cuesta tanto proyectarse, les cuesta tanto que les den oportunidades. Ya has estado con... Estuviste conmigo en el programa de la mañana. Es así. Te diste cuenta que hay varias personas que están ahí que son jóvenes. De hecho, el equipo que nos apoya en producción es gente muy joven. Y parte del equipo que sale al aire es gente muy joven. Me gusta darle oportunidades a la gente joven. Pero eso soy yo. Porque a mí me la dieron. A mí me la dieron siendo muy joven. Pero los jóvenes la tienen muy difícil. Es así. Y en política más. Es así. Y no solo la tienen muy difícil. Yo creo que el joven dominicano ha perdido mucho del interés hasta de inserción en lo laboral. El joven hoy en día se dedica a ver YouTube todo el día. Ajá. Y las mujeres por igual. Entonces, lo que quieren... O sea, ven como un modelo a seguir. Aquello que ven en YouTube. Hay que ser YouTuber. Lo que ven en TikToker. Lo que ven en Instagram. La otra cosa donde las mujeres se enseñan en cuero. Only fans. Only fans. Entonces, yo creo que lo que está consumiendo la sociedad, que las tecnologías digitales son muy buenas. Pero, lamentablemente, la sociedad dominicana, en lo que tiene que ver con los jóvenes, se ha limitado a ello. El joven no se involucra. El joven ni siquiera con la política. Ahora bien, tú lo dices muy bien. El show del día de ayer fue un fiasco. Fue un show. Fue un llamado a la atención para al final decir nada. A mí me pareció una falta de respeto a la prensa y al país. A mí. Claro. Fue una falta de respeto a toda la nación dominicana. Entonces, aquel joven que ve eso, que tuvo esa expectativa de lo de ayer, de que algo grande iban a decir, se desvincula totalmente de la política y entonces no hay oportunidad para los que sí queremos hacer buena política. De hecho, de hecho, no se han levantado las estadísticas todavía, pero en las pasadas elecciones, los que menos votaron fueron los jóvenes. Es así. Los viejetes como yo, nos levantamos temprano, fuimos y votamos y salimos de eso. Porque no se está creyendo. Ejercimos el derecho a votar, pero los jóvenes no fueron a votar. No hay confianza. ¿Y a qué hora tú vas a votar ahorita, bebiendo cerveza? Es por eso que yo he sido muy enfática en esta campaña, de que el político tiene que hacer su labor. El legislador debe ejercer su labor. Porque en la medida en la que el legislador, el presidente de la República, los funcionarios públicos, desempeñen sus funciones conforme a lo que se debe, la sociedad va a seguir creciendo. La sociedad va a volver a confiar. Vamos a hacer renacer esa esperanza que la sociedad tiene. En nosotros, y por ende, también se van a involucrar. Porque nos necesitamos todos. El Estado necesita de todos. Cuando vas a los diferentes sectores, ¿cómo es la recepción de los jóvenes contigo? Porque justamente por esa empatía que tú muestras, esa cercanía, ¿hay distanciamiento o hay acercamiento? Mira, yo he tenido muy buen acercamiento. O sea, yo he tenido muy buena recepción del que me ve. Y no solo los jóvenes, las personas mayores por igual. Y yo voy tranquila a visitarlos, a saludarles. No trato de inducirles nada. Les permito que me conozcan. Y de verdad que he tenido muy buena recepción. Me hace sentir bien y sé por eso que lo estoy haciendo bien. A mí me dijeron que para alrededor. ¿Tienes una idea de cuántas personas son en tu demarcación? Mira, la Junta todavía no ha emitido... Un aproximado. 100.000 personas. 150.000 personas. Sí, aproximadamente. El último. Pero la Junta aún tiene que emitir el porcentaje total de habitantes que tiene cada una de las demarcaciones. Lo digo porque ustedes pueden invertir alrededor de, qué sé yo, 160 pesos en publicidad por cada uno de los votantes. Está tabulado ya sea en nivel presidencial. 160, 163, algo así. Aproximadamente. Creo que 162.3. Déjeme ver una cosa. Déjeme hacer un cálculo. Para ver si nos da esto. 163.5, ¿verdad? Por 100.000. Es igual a 16.350.000 pesos. Eso es lo que se supone que podrían ustedes invertir legalmente. El tope. El tope en una campaña. Pero a mí me han dicho que para ser diputado, para optar por una candidatura ahora, la inversión está entre 25 y 35 millones de pesos. Es así. Es así. Es así. Es así. Sin embargo, yo creo en una política cercana a la gente. Yo creo que, aunque hay que hacer inversiones en temas de marketing, en redes sociales, en acudir a los medios, hay que dejarse ver. La circunscripción uno es muy mediática. La circunscripción uno es muy de propuestas. Porque te lo exige. Te lo exige. Tenemos un... Una demarcación donde hay mucha gente pensando. Exacto. Entonces, yo creo que podemos llegarle con propuestas. Es que han sido los mismos políticos tradicionales que han dañado el sistema. Porque qué necesidad hay de invertir tanto dinero para optar por una candidatura si luego en el cuatrenio, durante los cuatro años de legislador, no recuperas eso que invertiste. No, no hay manera. No hay forma. No hay manera. De manera honesta no lo vas a lograr. No, si invertiste... Si tú invertiste 16 millones de pesos en una campaña, no tienes manera de recuperarlo con lo que tú recibes en cuatro años. Es así. Y por eso es que yo siempre digo que esto es una vocación. Esto es vocación. Es difícil. Es una carrera difícil. Hay que salir adelante. Hay que crear alianzas. Necesitas de todos los sectores. Pero no podemos seguir prostituyendo el sistema. Ay, mi madre. Porque si yo, para ser legisladora, necesito de 35 a 50 millones de pesos... La prostitución del sistema para llegar a ser diputado o senador. No podemos. No podemos seguir permitiendo eso. ¿Por qué? Porque si necesito de 35... Habló feo ahora. De 35... Pero dijo la verdad. Claro. Si necesito de 35 millones a 50 millones para ser legisladora, estamos tú y yo perdiendo el tiempo aquí cuando hablamos de que a los jóvenes hay que abrirle las puertas para que se involucren. Y ese joven que no tiene recursos, ¿con qué cara entonces yo le digo que se involucre? No, no hay manera. Estoy siendo falaz. Mira, hace... Te voy a contar esto, tía, la gente que está con nosotros. Hace 10 años. Vamos a hablar de 10 años. Yo tenía un programa en la mañana, que ahora está al mediodía, en otro canal hermano. Y fue un político importante del país, que ocupaba un puesto importante en ese momento. Hablar conmigo. Dice eso, nosotros queremos que tú seas candidato a diputado. Yo estaba muy bien colocado a nivel de las masas populares por el tema del show, del programa de Robertico Salcedo, lo de Papi Nova, qué sé yo qué. Te medimos, mira, si tú eres candidato, tú ganas. Por la trascendencia que ya tenías en los medios. Y entonces le pregunto, ¿y cuánto hay que invertir para que yo pueda ser diputado? En ese momento me dijo, entre 18 y 20 millones de pesos. Y yo lo miré y le dije, ¿y cómo yo voy a devolver? En su cuarto, porque yo no lo tengo. Yo no tengo un apartamento todavía. Le dije, acabo de sacar un apartamento. Y cogí unos cuartos prestados. O sea, yo no tengo manera. No hay forma. Y me dijo, no te preocupes, nosotros nos encargamos. Una persona, otra persona importante del gobierno anterior, me dijo, otra persona. Y yo, vamos a asumir los costos. Digo, ¿pero cómo yo voy a pagar? No, nosotros te decimos después. A lo que yo le dije, te agradezco. Pero no. Yo no puedo hacer eso. O sea, si yo no puedo justificar lo que estoy invirtiendo para una cosa y además poder vivir, porque eso es un trabajo, yo sería un irresponsable, un charlatán y un ladrón. Y no soy ninguna de las tres cosas. Y me miró y me dijo, tú vas a estar jodido toda tu vida. Le dije, gracias, y tú también. Tomaste la decisión correcta. ¿Por qué? Porque yo tengo hijos y yo no quiero que mis hijos me señalen como un sinvergüenza. O que alguien le diga a uno de mis hijos, tu papá es un bandido, es un charlatán. No, 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 no. Yo prefiero acostarme, tranquilo, dormir tranquilo, o donde me dé sueño dormirme sin que nada pase. Y no tener que andar cuidando de las espadas. No, para nada. Silvia, si nosotros pensamos en la juventud de este tiempo, ¿qué propondrías tú para que los jóvenes tengan mayores incentivos, para que los jóvenes tengan visibilidad, para que los jóvenes tengan una posibilidad de un empleo, un primer empleo digno? Porque aquí quieren una gente joven, entre 25 y 30 años, con 5 años de experiencia, para un puesto, X, para ganar una porquería de dinero. Pero lo quieren profesionales, con 5 años de experiencia, pero no le dan el primer empleo. Es así. Yo considero que el Estado debe velar por conseguir una alianza público-privada. Yo siempre he dicho que este problema no es solo del Estado, sino es también del sector empresarial. Porque la sociedad es un conjunto de todos. El Estado, estamos muy claros que el Ministerio de Trabajo tiene programas que incentivan y consiguen trabajo a la juventud. Pero todavía falta mucho por hacer. Es por ello que yo le hago un llamado, aprovecho el espacio para hacerle un llamado incluso a los legisladores que todavía están ahí. Y desde que estemos en el Congreso, vamos a velar y vamos a gestionar para que se logre de una vez por todas una alianza estratégica real entre lo público y lo privado para solventar este problema del primer empleo. Que es grave. Que es muy grave. Que es grave. Es muy grave. Y eso es parte del problema de lo que hablábamos ahorita. Si el joven no tiene oportunidades, está en su casa, vagueando, o está pensando en ser youtuber, tiktoker o rapero. Es la herramienta que tienen en las manos. Y tienen a Tecachi como un ídolo. Un ídolo. Y gracias a Dios, la loca, perdón, perdón, que después me acusan de estar denigrando a la mujer. Le he dicho loco a Tecachi, pero si le digo loco a Toquicham, entonces me acusan. Sí. Porque tampoco hay igualdad. Eso es una mentira. La sociedad de cristal. Hable feo. La sociedad de cristal. Sí, que escriben Pablo con B corta y hombre sin H. Pero son famosos. Es así. Es una cosa que yo no logro entender. ¿Por qué le permiten que lleven una comunicación que escriban quiero con K? O sea, por amor a Dios. A mí que no me digan que eso es modernidad. No se entiende. Yo no lo entiendo. Ni siquiera. No lo entiendo. Pero bueno, muchos jóvenes están en eso. Han desaparecido los clubes culturales. No hay clubes, no hay espacios para que los jóvenes, bueno, hablar de poesía en este tiempo es, usted lo que es un viejo atrasado. O obsoleto. O obsoleto. Lo que sí sé es que los que fueron capaces de en el premio soberano traer para cerrar un evento a un tipo que dicen que es lo más grande en la República Dominicana dentro del género y dice que todas las menores me quieren manguear. Yo no me la sé de esa canción. Yo tampoco, pero estaba en el premio que todas las menores me quieren manguear. Oye eso, que me fumo a uno y me fumo al otro y me mantengo happy. Cerrando un premio tan importante como el nuestro. Y yo pregunto, ¿eso es lo que merece la juventud en este tiempo? No. ¿Es eso? ¿Eso es lo que debemos promover? Yo no sé. Yo creo que no. Yo creo que no. Y tú como una mujer joven que posiblemente vas al Congreso, me gustaría saber de ti. Si te gustaría incentivar a los jóvenes a que estudien, a que se preparen, a que lean, a que tengan una mirada diferente de la vida. Claro que sí. Y a partir de lo que me dices, yo creo que por ahí era que te iba a responder. Yo creo que evidentemente es necesario incentivar a esa juventud a que siga estudiando, a que se siga capacitando. Los jóvenes de hoy en día tenemos mayores oportunidades que las que tuvieron nuestros padres. Tenemos acceso a bibliotecas virtuales, cuando antes teníamos que trasladarnos a bibliotecas. Yo vengo de ahí incluso. Yo llegué a ir a bibliotecas y a leer. Yo llegué a estudiar mis primeros años de escolaridad con libros. Yo no nací en una era digital. Apenas estaba iniciando. Yo creo que hay que incentivarlos a salir adelante. La cultura es sumamente importante. Que entiendan el valor de la capacitación en temas culturales. Hay muchos jóvenes que tienen muchísima creatividad, pero sin embargo están invirtiendo tiempo en lo que verdaderamente no funciona. Y volvemos al YouTube. Volvemos a esas ideas banales, a ese TikTok. Que no es que está mal. Es quizás buscarle una solución a redirigir esa juventud que lamentablemente se nos está perdiendo. Se puede ser útil en las redes sociales. Exacto. Se puede hacer arte en las redes sociales. Es correcto. Se puede hacer cultura en las redes sociales. Se pueden hacer muchas cosas. Es así. Menos cosas banales y más cosas importantes. Vamos a una breve pausa para la publicidad. Silvia González Sierra, candidata a diputada por la circunscripción número uno del Distrito Nacional, representando al Partido Reformista Social Cristiano. Al regreso, ejes centrales de tu propuesta política para ser diputada. De eso quiero que hablemos. Pero además, solamente es el Partido Reformista que te apoya. Va solamente por el Partido Reformista. Hay alguna institución política más que está apoyando tu candidatura. De eso quiero que hablemos al regreso. Y además de la problemática de las niñas embarazadas, ¿qué te gustaría que pasara para que ese flagelo desaparezca un poco en nuestro país? Pausa, ya regresamos. Quédense con nosotros. Estamos en vivo. Soy Jesús Nova, BTV, Canal 32. ¡Gracias!